Hey, ok, here we go, Barlatón, man, my girl so crazy, she be killing me, man, she have me in the mall buying her everything. Quiere que la lleve a C.C. en los pechos a Colombia, quiere que le compre carteras y mucha ropa, y ni siquiera quiere dar ni un beso en la boca, tuta 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 tuta, demasiado loca, tuta 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 tuta, demasiado loca, tuta tuta tuta, demasiado loca, tuta 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 tuta, demasiado loca, 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 demasiado loca, ella lo que quiere es que la traten bien, ella te pide carro y no le gusta el tren, pero no suelta nada y se enoja si eso lo que estoy diciendo que él es demasiado locos weary en structure Ella pide mall, prenda, ella es lo que quiere que la lleve a la tienda Ella pide mall, prenda, ella es lo que busque un macho que la defienda Mami tú estás loca y por eso yo te entiendo Llego a la disco y los manes me quedan viendo Dile que esto es a mí y que yo no lo vendo Demasiada plata yo pagué por ese cuerpo Porque ella es lo que quiere que la traten bien Ella te pide carro y no le gusta el tren Pero no sueltas nada y se enoja si tú la tocas Por eso te digo que ella es demasiado loca Toda, 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 demasiado loca Toda, 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 demasiado loca Toda, 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 toda She's so loca but she's so damn sexy Sexy Toda, 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 demasiado loca Tiene tremendo cuerpo y su cara muy bonita Pero se comporta como si fuera una señorita Dice que de su casa ella nunca sale solita Y en la calle la conocen como la más maldita Llegamos a la disco y se toman todas las botellas Tukun, Tukun, sí, todas las botellas Le digo que bailemos y piden otra botella Tukun, Tukun, la otra botella Es que ella lo que quiere que la traten bien Ella te pide carro y no le gusta el tren Pero no sueltas nada y se enoja si tú la tocas Por eso te digo que ella es demasiado loca She's so loca but she's so damn sexy She's so loca but she's so damn sexy She's so loca but she's so damn sexy Tutatuta, tutatuta, tuta, tuta, demasiado loca